Hola, 1st grade, ¿cómo estás hoy? Bueno, hoy es domingo, el 25 de octubre, novembro, abril, agosto ¿Y qué es el weather like hoy? Es sunny, hot and windy Sunny, hot and windy ¿Ok? Bueno, acordate que hasta aquí Tiene que estar hecha la página finalizada La página del Activity Book 114 ¿Ok? Eso no es lo que me tenías que mandar la clase pasada Acordate que estuve pidiendo la semana pasada ¿Sí? Perdón, la semana pasada estuve pidiendo ¿Qué cosa? Las cut-out pages ¿Sí? Que son todos estos trabajos Hoy estamos en la unidad 5 Pero ya hicimos este trabajito Hicimos este trabajito Hicimos este trabajito Y ese fue el primer trabajito Lo que te pedía fueron todas esas pages de atrás Las cuales están siendo trabajadas Oral y escrito Entonces tenés la oportunidad De revisar desde la unidad 1 Hasta la unidad 8 Hasta finalizar el libro ¿Sí? Con estos trabajitos Los cuales hacemos Oral and written Oral and written ¿Sí? Lo importante es que desde casa Vos estés activo Y que estés respetando ¿Sí? Cómo se hace la consigna Entonces esta consigna Es muy copada Porque tenés que tener Un paper Un papel blanco O de color ¿Sí? Muchos mandaron el papelito de color Como habían pedido Scissors Glue Tu y un polígrafo Nada más ¿Sí? Y obviamente Tu book ¿Sí? ¿Ok? Hoy vamos a trabajar en esta page ¿Sí? Que sería la page 59 ¿Sí? Ok 59 Ok Good Bueno So ¿Qué vamos a practicar hoy? What's this? What are these? Singular and plural ¿Is it clear? Right So pay attention now Yes Ok Good 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 Right Ok So What you can see there Yes What you have there Siempre Lo importante de trabajar en las cartas of pages Es que hagas mirando el video ¿Por qué? Porque la teacher te explica paso a paso Cómo quiero que hagas Primero lo hago oral ¿Sí? Y después lo hacemos escrito ¿Sí? Recortando los papeles Yo te enseño la técnica de recortar Cómo quiero que vayas haciendo Qué tenemos que hacer primero Entonces A la par de la videoclase ¿Sí? Está No hacer solito y como uno quiere Porque si no No se va a enterar de que es lo que se pidió en clase ¿Is it clear? Entonces solito Pones el video Solita, solita Y haces tu trabajito ¿Ok? ¿Is it clear? What? So pay attention now Yes, they are Good The first thing we are going to do now Vos desde casa Me vas a dictar You are going to tell me What animals can you see here Watch this It's a cat ¿Qué? No quiero escribir con la negra Porque mancha la pizarra Y después escribo arriba Yes Y No vas a ver muy bien Que digamos Ok Cats Watch this It's a dog Watch this It's a fish Watch this It's a turtle Yes It's a turtle It's a parrot Yes Decime Decime Los animales Spider Yes Very good Ok Watch this It's a hamster Hamster Ooh Watch this It's a snake I don't like snakes Watch this It's a guinea pig Yes Ok Guinea pig Ok And watch this It's a rabbit Yes Ok Good A ver si encuentro Yes En la unit 5 Yes Teníamos todos los animalitos Yes Cat Dog Snape Todos estos que aparecen aquí Yes Guinea pig Mouse Yes Vamos a ponerle hamster Yes Ok Bueno So A cat No me puedo olvidar Al lado del artículo A dog A fish A turtle A parrot A spider A guinea pig A hamster A snake A rabbit Is it clear? Yes Ok So We are going to practice The first question What's this? Yes ¿Qué significa what's this? Escribo aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? Muy bien What's this? Is E Pa 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 Ok Round of questions Ok What's this? Comenzamos por cat O hasta aquí abajo Seguimos hasta el door Ok Ready Steady Go Pam pa pa What's this? Is a cat What's this? It's a turtle What's this? Te doy un pequeño paso Para que vos repitas What's this? It's a parrot What's this? It's a hansa What's this? It's a snake What's this? It's a dog What's this? It's a fish What's this? It's a spider What's this? It's a guinea pig What's this? It's a rabbit Is it clear? Good Second part La segunda parte consiste en lo siguiente Escribir con red el plural de cat Cats Turtles Muy bien Alguien dijo en casa Que se arma el plural Agregándole la S o la S Parrots Parrots Hamster Hamster Hamsters Snakes Snakes Dogs 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 How many dogs? Fish cats Yeah Okay Fish Fish Okay Good Spiders Guinea pig Pigs Pigs Es la que va a llevar la S Rabbits Okay Is it clear? Right Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer mi otra question Que va a ser la siguiente Yes The next question Is with the plural Yes Okay Wait Wait a minute Wait 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 Ok, good, good, good Bueno ¿Estás listo? Good, good, good Y vamos a la siguiente pregunta ¿Qué son estos? El primer round Vamos a poner round 1 Pasemos con watch this Y el round 2 What are these? Yes Is it clear? Right Good, good, good Fish queda igual, ¿eh? Acordate que fish queda igual El plural es fish también Se puede decir fishes Pero ahí ya estaríamos hablando De otra cosa Si no, muchas especies De pececitos, ¿está? Así que el plural de fish Queda fish Pero agregamos y agregamos Es y ya estamos hablando De varias especies De, ¿está? Así que bueno, fish, fish Pero vamos a sacarle la A Eso sí, ¿eh? Ok Bueno ¿Estás listo? Sí Ok Recuerda El yard Porque hacemos plural Y el plural Cats, dogs Lo que sea Pam, pam, pam What are these? Pam, pam, pam They are cats What are these? Pam, pam, pam They are turtles What are these? Ay, perdón What are these? They are parrots What are these? They are hamsters Hamsters What are these? They are snakes What are these? They are dogs What are these? They are fish Lo importante en el plural Es que le saquen la A Porque yo no voy a decir Son una Son uno Perros No ¿Está? Entonces le saco la A Y pongo solamente la palabrita en plural What are these? They are hamsters What are these? They are rabbits Pam, pam, pam Ok Bueno Ahora sí Vamos a ir a qué cosa A las cattle pages Vas a ir yo Acordate que trabajo siempre con una copia Vas a cortar aquí Pach, 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 pach Por esta línea ¿Está? Yes Wait a minute Un momentito Yes Wait Ok Pam, 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 pam La teacher ya está aquí Bueno So, pay attention Había sacado la de las otras Ok La teacher trabaja en esta copia Porque no tiene que cortar esa Porque es del book Que usamos todos los años Ok Entonces Primera cosa que voy a hacer Saco los bordes Pa Atención porque quiero que sigas esta consigna Saco otro borde Porque cuando venimos acá No tenemos todo Y saco el otro borde Todo el tiempo Que vos tenés en casa Tres bordes Pam Ok Pam, 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 pam Pongo por aquí Para que vayas viendo Como voy de haciendo En una parte Vamos a poner el singular E Cat Hacemos todos los singulares E Turtle E Parrot Todo lo que yo anoté En la pizarra E Hamster Vamos a ponerle Mouse Si quieres ponerle Mouse Ponele mouse Si quieres ponerle hamster Ponele hamster Yo le pongo hamster Me gusta E Hamster E Guiney Pig Ahora que si confundí el hamster Con el guiney pig Me parece que está La más gordita El guiney pig Yes Ok El guiney pig El snake Una víbora El snake El rabbit Bueno De vuelta This is the first thing Nada de cortar toda la hoja Yo saqué los bordes solamente Ok Y escribí el singular A cat A turtle A parrot A hamster Bla 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 A guiney pig A rabbit Y así todos los otros Voy a dejar eso Porque yo después lo necesito Para muestra otra vez Si A guiney pig A spider A fish A dog Con otro color de fibra Yo estoy trabajando con esta fibra Con otro color Vamos a hacer el plural Al lado Cants Turtles Parrots Hamsters Snakes Guiney pig Rabbids Y así todos los otros Yo dejo esos tres Que quiero que me queden sin nada Ok Good Pam 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 Te muestro Yeah I show you Cats Turtles Pirates Hamsters Spiders Guinea pigs Yes Ok Rabbids Y redondé Esa S Que me convierte A mi sustantivo En plural Bueno Papam 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 Ok Ahora sí Pam 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 Miren Voy a cortar en el medio Ahora Ya me parecí a mis alumnos ¿Voy a cortar en el medio Primero? Yes Sin cortar la palabrita Ahora sí Cartas Pam 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 Papam Papam Yes Ok Son diez Entonces vamos a tener cinco arriba Five arriba Y five abajo Hoja Paper Lo primero Debate Yes Ok Tuesday Tuesday Esto es Esto es lo que quiero que vos sigas Que sigas Esto Que mecanices este trabajo así Porque cuando estamos acá en la clase Lo hacemos así Todo Hora la written La parte que tenemos que llenar los papers La parte que tenemos que cortar Porque es muy corta la clase de una hora Y tenemos que volar Yes Is it clear Y aparte está la parte que interactúan ustedes Porque ustedes hacen esto que yo hago De pasar a la pizarra De escribir De hacer question and answer Hacemos rounds of questions Or a la written Is it clear Entonces Quiero que tengas esta rutina Yes No que hagas como vos querés nomás ¿Sí? Ok Is it clear August Yes Ok Y voy a poner Page 59 Y qué estructura voy a practicar acá What's This It's El Pa, 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 pa Entonces te queda así Is it clear Good, good, good Página 59 Para que no te pierdas Cuando yo te pida mandar Foto PDF De la página 59 80 Yes Ok 59 Fecha Porque tiene que estar Súper Notificado Tiene que estar No notificado Sino que tiene que estar Documentado ¿Sí? El día que hicimos esto Y qué estructura Practicamos acá Watch this No pongas Watch this Porque para Watch this Vamos a usar Otra boca O la parte de atrás Yes Ok Te muestro aquí No borra la pizarra Por si alguno Está utilizando ¿Eh? Is it clear? Right Pan, 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 pan One Solamente Boligoma En la parte de aquí No en toda la hoja Aquí Arribita En la parte superior Yes Ok Lo puedes juntar más Si querés ¿Eh? No hay problema Aquí Mientras no te tape La palabrita Yes Is it clear? It's in the dog Ahí Pan, pan, pan Vos lo podés hacer Un poquitito más chico Pero no creo Dejá espacio aquí Dejá espacio aquí Sigo pegando abajo La idea es que se pueda Levantar mi papelito ¿Se entiende? Ya te voy a mostrar ¿Bien? Ok Wait a minute Wait a minute Sigo abajo Solo en la parte de arriba No hagas macana Yes Y ahí abajo entra más Ok Pam, pam, pam Pam, pam, pam Mirá ¿Ves cómo quiero que ¿Qué ve? Yes Que se pueda levantar esto ¿Ves cómo se puede levantar? Para que vos escribas abajo Yes La idea es que te entre aquí Pero en el hipotético caso Como en el último Que no entra ¿Sí? Se puedan levantar los papers ¿Se ve? Yes Y ahora te muestro cómo queda Question and answer Facts Watch this It's a snake Vamos a ponerle aquí también What are these? They are Pa, 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 pa Y en la otra parte What are these? They are snakes ¿Ves? Te tiene que quedar así Mirá Ahí súper quedó hermoso No tenemos que ni dar vuelta a la página ¿Sí? Vamos a trabajar en la page 59 De Katow Page Vamos a trabajar con What are these? Y vamos a trabajar con Watch this Singular and plural Mirá cómo queda Look Watch this Y trabajamos con los datos Que escribimos ahí arriba Yes It's a snake What are these? They are snakes ¿Qué son? ¿Qué es esto? Hago otro más de ejemplo Viste que jugué con dos colores ¿Eh? Ok Watch this La letra bien prolijita Obvio Es más prolijita It's a cat Me fijo cómo escribo Porque parece que es fácil Pero después le falta La apóstrofe S Le falta la S A los plurales ¿Sí? Y eso quiere decir Que el alumno o alumna No prestó atención A la video class Mirá qué lindo queda Look What's this? It's a cat What are these? What are these? They are cats Y así con todos los otros ¿Is it clear? Entonces en la página 59 Lo que practicamos hoy Oral I'm written What's this? What are these? Y esto serían las cat-out pages ¿Sí? ¿Ok? De tarea ¿Sí? De tarea Vamos a la página 115 Y eso va a ser mi tarea No me estoy llevando El activity Me llevé hasta la unidad 8 Todo el activity Pero esta parte No me estoy llevando Porque es solamente Copiar las palabritas de arriba Y es práctica de spelling ¿Entendido? Entonces Lo que sí me estoy llevando Son las cat-out pages Que me llevé la clase pasada Todas ¿Sí? Y esta semana Cuando terminemos en la clase del jueves También voy a pedir Esta y la que trabaje Porque ahí sí corrijo la gramática Aquí Que practicamos Pets and animal Y las partes del cuerpo ¿Sí? Monkey Gorilla Tail Wings Ok Ok That is all Yes Ok Well So See you next class Mua 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 Bye bye Do homework Mua 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 m